Música Tengo a ver desconocida en la soledad Pagaba dicha carrera buscando a mi lado Mi sonido en mi pana y así se quedó Ella no tiene carne y tampoco yo Se secó en los guerrachales la sangre del sol Con rubio llanto la vea y su muerte lloró El monte de conocido que hace mineral Esta vieja chancarera te vino a buscar Música Que para el reto y al mar sin mineral Esta vieja chancarera te vino a buscar Mi sonido en mi pana y así se quedó Ella no quiere dejarme y tampoco yo